Perder uno o varios contactos no es un plato de buen gusto para nadie, sin embargo, es posible que nos encontramos en esa tesitura al cambiar de teléfono o actualizar el sistema operativo de nuestro smartphone y también puede darse el caso de que hayamos borrado algún número sin pretenderlo y que ahora lo estemos lamentando. Sin embargo, recuperar contactos borrados de nuestro teléfono Samsung, LG, Motorola, Huawei, Xiaomi, no es tan complicado como parece y es que hoy te voy a compartir tres alternativas para que puedas solucionar este problema, es decir, para que puedas recuperar los contactos que has eliminado. Así que si te interesa eso, te invito a que te quedes hasta el final, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Dicho eso, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El método uno consiste en recuperar contactos borrados de Android desde Gmail y es que bueno, uno de los primeros métodos que se nos pasa por la cabeza a la hora de querer restaurar un contacto es recurrir a nuestra cuenta de Google y eso lo hacemos porque una de las principales ventajas de los dispositivos Android es que todo se va sincronizando automáticamente con Gmail. Para localizar ese número que hemos eliminado del teléfono por error, tendremos que hacer lo siguiente. Vamos a descargar la app de contactos en Google Play y tras instalarla, solo tendríamos que identificarnos para acceder a nuestra copia de seguridad. También podremos abrir el navegador de nuestro PC y dirigirnos a la URL que ves en pantalla. Vamos a iniciar sesión y de esa manera podremos visualizar los contactos guardados. El método dos consiste en recuperar contactos borrados de Android sin Gmail, es decir, sin sincronización. Y es que si por alguna razón no tenías activada la sincronización de Gmail o el proceso te resulta demasiado complicado, una de las soluciones más sencillas para hacerse nuevamente con esos contactos, es decir, para restaurarlos, es recurrir a un programa de recuperación de datos. Este tipo de software no solo es útil para recuperar números de teléfono, sino también otros archivos como fotos, videos o mensajes de texto. Me refiero a una herramienta profesional y especializada, en este caso SternonShare All Data, para Android, que realmente es una excelente solución en ese sentido, ya que nos va a poder facilitar la restauración de programas con unos pocos clics que ya veremos cómo se hace. Si te interesa hacerlo, básicamente tendrías que acceder al sitio web que ves en pantalla, el cual te dejo también en la descripción. Vamos a descargar e instalar este programa en nuestro PC. Y una vez hecho esto, lo vamos a ejecutar. Luego vamos a comprobar que la depuración USB de nuestro celular esté activada y para ello vamos a escoger la pestaña con la versión de Android que estemos utilizando y el mismo software nos va a dar el paso a paso de cómo hacer esto. El programa va a detectar nuestro teléfono y nos va a mostrar una ventana emergente para realizar la depuración USB. Haremos un clic en OK y en el siguiente panel vamos a hacer clic en Contactos y en Siguiente. Cuando el proceso finalice, nos va a aparecer una previsualización de los contactos recuperables y bueno, existe la posibilidad de realizar un filtrado para visualizar únicamente lo que hemos eliminado. Entonces vamos a escoger lo que queremos recuperar, pulsamos el botón situado en la parte inferior derecha que dice Recuperar y de esa manera ya tendríamos nuevamente nuestros contactos. El método 3 consiste en recuperar números borrados del celular mediante WhatsApp u otro servicio similar y es que este sería como el último cartucho para poder recuperar nuestros contactos y se trata precisamente de esto, de recurrir a las aplicaciones de mensajería instantánea que utilizamos en nuestro día a día, ya que lo más habitual es que estas apps cuenten con una copia de nuestros mensajes, los cuales podemos consultar desde el propio servicio y con eso me refiero a aplicaciones como WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram o cualquier otro servicio similar. Simplemente vamos a irnos a la app, vamos a irnos a la pestaña de contactos y vamos a verificar si el número que estabas buscando se encuentra allí. Así que bien, estoy seguro que si has seguido cualquiera de estos tres métodos alguno de ellos te tiene que haber dado solución y es precisamente por eso, porque en algunos dispositivos va a funcionar lo que es la sincronización con Gmail, pero en otros pues vamos a tener que acudir a un software profesional y especializado como Uldata que bueno, personalmente me gusta más por la facilidad que tiene la interfaz tan intuitiva y sobre todo los resultados que me ha garantizado, entonces pues bueno, espero también sea tu caso ya que es la forma más rápida de hacer este proceso y sobre todo más sencilla, entonces pues bien si el video te ha gustado te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios por ahí siempre los leo, los tenemos muy en cuenta también agradecería muchísimo que se suscriban al canal activen la campana de notificaciones y compartan este video con sus amigos o en sus redes sociales los invito a valorar eso sí con un gran like eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima ¡Gracias!